...una vejez digna y una ancianidad feliz y dichosa como la que requerimos y necesitamos todos en parte de nuestros principios. Quiero llamar finalmente con la venia de la mesa al diputado Héctor Guillermo Jiménez Meneses, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Háganos el favor, diputado. Gracias. Muchas gracias. Con el permiso del presidium. Primero agradezco la invitación del señor diputado y maestro Guillermo Arechiga, que tuvo a bien invitarme a este foro tan muy importante. Y también a las personas, como dijo aquí la diputada de Tlaxcala, también en la oficina de enlace legislativo que por obligación tenemos los diputados de establecer en nuestro distrito. Yo formo parte del distrito 13 con cabecera en Atlixco del estado de Puebla y ahí fue el doctor Oscar Jiménez Suárez con un grupo de trabajadores de Puebla. A Atlixco fueron, va a verme, para que me sumara a esta petición muy justificada que se ha hecho, que he escuchado aquí con mucha atención. No formo parte de la Comisión de Seguridad Social, pero sí me interesa porque son personas que me han ido a ver a la oficina y desde luego yo debo atenderlas. Y por eso estoy aquí, invitación del diputado Arechiga y del doctor Oscar Jiménez y del grupo de médicos y trabajadores jubilados del Seguro Social, en los cuales he escuchado esta problemática de la devolución de los recursos económicos depositados en varias cuentas, especialmente lo que es la sensatía. Y desde luego he escuchado y la verdad conocía yo por el conocimiento que se tiene, desde luego, de esta situación. Desde luego me preocupé por esta jurisprudencia que me dijeron los que me visitaron en la oficina y que en realidad jurisprudencia que, o sea, que va en contra de todo, toda la cuestión humana, derechos humanos, como lo ha dicho aquí el abogado Juan Carlos Cano Martínez, que en realidad siento yo que sí se necesita determinar esta posición que creo que debe ser de voluntad política muchas veces el hecho de poder reformar, como aquí ha presentado ya la iniciativa y como se han presentado diversas iniciativas para apoyar a todos ustedes trabajadores sindicalizados y jubilados. Yo creo que esta unidad que están presentando aquí de diversos estados que he escuchado y que desde luego, pues es muy importante la unidad porque la unidad hace la fuerza y la fuerza es de que aquí están en estos parlamentos abiertos, en este foro, que hemos escuchado diversos puntos muy importantes y cuáles serían las soluciones para la reforma a aquello que atañe en contra de los jubilados y que creo yo que será importante nuestra participación. Así que, a la petición de los jubilados que me visitaron en Atlixco y desde luego de lo que he estado escuchando aquí, doy mi granito de arena para apoyar en esta posición justificada que tienen todos ustedes en reclamar lo que es de ustedes. Así que, adelante y muchas felicidades. Gracias, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Orgullosamente, nacido en un pueblo cercano al pico de Orizaba, su servidor, desde Nogales, Veracruz, Veracruzano, Jaron.